Porque vivimos chido, vivimos chido Porque vivimos chido, vivimos bien Todas las putas quieren No chicos, antes de comenzar con este video Quería avisarles que tenemos una dinámica aquí en el canal Envíenme todos sus tracks o demos A este correo que van a ver en pantalla Me lo pueden enviar Ahí va a aparecer una imagen de cómo lo tienen que enviar ¿Para qué? Para en un siguiente video Hacer un review de sus propios tracks Y darles aquí algún feedback en mi opinión Ya que no soy un experto en esto Pero ya llevo gran parte de tiempo aquí dedicado a la música Y estoy seguro que al menos algo se me puede ocurrir Para ayudarles o para darles feedback Así como ustedes también me lo dan a mí Así que si quieren que saque un video con sus canciones Escuchándolas, dejarme aquí Envíenme a este correo Lo más preferible es que sea links de SoundCloud Porque si me envían canciones ya compresas Va a ser mucho lío ya que me van a enviar bastantes Entonces mejor link de SoundCloud y listo Hola que tal amigos de YouTube ¿Cómo están? Yo sé que los he dejado un poco abandonados Pero era porque estaba estudiando Pero bueno, no importa Ya hemos vuelto aquí en YouTube Y como no tengo nada preparado Ahora o últimamente Porque justo hoy día acabo de salir Voy a enseñarles mis proyectos Este sería como lo que escondo un DJ Segunda parte Si es que no lo han visto Lo voy a dejar en alguna parte del video O en la descripción Para que lo puedan ver Ahí enseño mis proyectos Que todavía no he subido Por razones X La verdad A lo mejor es porque no me han gustado lo suficiente O porque no he tenido tiempo O porque simplemente No concluyeron Entonces Hoy ya voy a enseñarles eso Así que vamos a comenzar Ok Este aquí es un track Que he hecho un drop Bueno este proyecto está A ver Vamos a ver Por un kick Una base Que si ven aquí Son los mismos samples De FL Studio Ok El tempo está a 116 Ese sería el bajo Si no mal recuerdo Ah bueno El bajo Le puse un pitch Para que al momento Por ejemplo En estas partes Pues suba Y se escuche como Un bajo Original Ya que en el bajo original Se puede subir Las notas Simplemente con las cuerdas Entonces sonaría algo así Acá se escucha mejor El piano Y bueno Un lead Me gusta trabajar mucho Con Nexus Porque tiene Bastantes efectos Que me gustan mucho Entonces Se los recomiendo Si es que Intentan crear canciones Vamos por el segundo proyecto Ok Este es el tercer proyecto El primero no lo enseñé Porque la verdad Estaba mal Y no se pudo abrir Este proyecto de acá Me gusta mucho Porque me Me inspiré En las canciones De Madeon Si has escuchado Madeon Ya saben a qué me refiero La mayoría de las canciones Están hechas con Nexus No sé si ya lo dije Anteriormente Pero sí Es una buena manera De practicar Ya que la mayoría De proyectos Que estoy colocando acá No han sido Porque tienen inspiración Simplemente porque Lo quise hacer Y ya está Y de eso se trata De ir practicando Practicando Y ir practicando Vas a saber Que va a haber un drop O va a haber una canción Que te guste mucho Y ahí es cuando La vas a sacar Es una base Esto que es un bajo Si no me lo recuerdo Sencillo Esto es un piano Me gusta mucho Este piano por cierto El lead lo dejamos Para el final Ok Esto es un arpegio Esta acá es un pad Ah bueno es un bajo Ok Y esto Un cello Lo demás es what noise Con un bajo de volumen Y bueno el lead Muy bueno Igualmente si le gustan Estos proyectos Dejarme un like Porque eso Yo lo tradujo Como que a ustedes Les gusta más este contenido Y seguir subiendo más Para ustedes Ok Este es otro drop Que está creado Con la misma estructura Que les he mostrado antes Solamente que Acá ya me acuerdo Que lo dejé Porque no me decidí Si dejarlo Solamente con estas Con estos tres O sea basarme En la melodía principal Como el piano Que van a escuchar ahorita O colocarle el lead Que al final Nunca lo coloqué Con el lead Vamos a ver Cómo está hecho Bueno esto de acá Esto de acá es un CD Chain Que se hace manual Directamente desde la mixer Acá creas ¿Dónde está? Ok esto se mueve ¿Ven? Esto solamente Le dan clic derecho Cree automation clip Y lo van bajando El volumen Esto es lo que todo Se utiliza Cuando hace ese Hip hop Rap trap Porque el beat No es constante Esto si no lo recuerdo Eran acordes O bueno Un piano muy fuerte Por cierto Muy pronunciado Esto es Creo que era un tipo Bajo con acordes No sé por qué Hice eso Y bueno el lead Quizás aquí Lo hubiera dejado Un poco más respirar Ya que hay muchas notas Pero bueno Vamos a ver el siguiente Ok ya acabo de escuchar Ahorita esta canción Me gusta mucho esta canción Y en serio Me gusta mucho Ahora que la acabo de escuchar Y eso es que solamente Quiero escuchar esta parte Quizás la saque No sé Si a ustedes les gusta Alguno de estos tracks Coméntenmelo aquí abajo Si les ha gustado El primero El segundo Tercero Y si veo que A mucha gente le gusta Pues obviamente Lo voy a subir El kick La mayoría de los sonidos No están mezclados Porque obviamente Son ideas así Que pasan súper rápido Este tiene más cosas Este tiene doble clap Esto es para que No se sienta tan repetitivo Y aquí también Cuesta otro kick Como vuelvo a repetir Para que no sea tan repetitivo Un what noise Clapsitos Raiders High hats Y esto que son Percusions Suena muy cool así Quizás Quizás Un drop así Hay que hacerlo Vamos a hacerlo No sé si me ocurre algo Vamos a ver algo rápido Así que bueno Vamos a mezclar así Súper rápido Este sonido ¿Dónde está el Conmigo O aquí está Ok Chica 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y al próximo video sacaré más. Este track me inspire en Axolagin Grosso, ya que se escucha muy bien, se parecen mucho a sus canciones. Voy a mostrar esto así súper rápido. Esto es un arpegio con unos acordes normales. Esto creo que era... A ver, ¿esto qué es? Acordes. Acá este es el lead grueso. Y aquí viene el drop. Let's go. Así que bueno chicos, espero les haya gustado este video. Ya saben que si les ha gustado, suscribirse al canal porque vamos a ver más videos sobre esto. Más tutoriales. Y ya saben, si quieren ver más videos, entren al canal. Tenemos remixes, tenemos de todo. Y pues nada chicos, hasta luego. Adiós.